Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Carlos Soria, abogado del sueco Olavini, procesado por un supuesto ataque a la vulneración de los sistemas informáticos en nuestro país. Buenos días y bienvenido. Bueno, ¿cómo está el caso? ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias, Daniel, por el espacio nuevamente. Preocupados, confiados en el tema jurídico, pero extremadamente preocupados por la injerencia política que se ha venido dando en este caso. Es por eso que, en vista de que el señor fiscal motivó en todas sus audiencias las versiones tanto del presidente de la República como de la señora ministra del Interior, como abogados de la defensa de Olavini, pues necesitamos que al fin se transparente realmente la información que dice han sido entregadas y que en el expediente no constan, y que lógicamente hasta el momento no sabemos cuál es. ¿Qué estarían ustedes que se debele en estas presentaciones que van a tener tanto el presidente como la ministra María Paula Romo? Como le digo, lo más importante es la información que dice que se ha entregado y que todavía no consta el expediente. Lo importante aquí, Janet, y si me permite tal vez la cámara, es precisar las imprecisiones que se han tenido durante todas las declaraciones que han dado, tanto el señor presidente de la República como la señora ministra del Interior. Primero a las 7 de la mañana del día 11 de abril, en una rueda de prensa, hablan de un miembro clave de Wikileaks, con intentos de desestabilización. Luego, en una llamada al ECU-911, recién a la 1 y 23, se habla de que un supuesto ruso estaría saliendo del país y que tiene relación con Julián Assange. Nunca se habla de un tema de otro comportamiento. Luego llega un oficio a Flagrancias en donde Flagrancias pasa directamente a Fiscalía y se monta un operativo para la detención de Olavini. Lo importante destacar aquí nuevamente es que él no tuvo acceso a sus abogados por más de 15 horas y recién a las 10 de la noche se realiza la formulación de cargos. El 12 de abril es la primera vez que él tiene acceso a sus abogados y recién es informado el consulado de Suecia. Con esto, pues, violando absolutamente todo lo que dice nuestra Constitución en cuanto a una detención de un extranjero. Le tengo una primera pregunta, que justamente se la iba a hacer, porque analizando justamente lo que dijo ese día la ministra María Paula Romo a las 7 de la mañana, luego de que fue ya sacado de la Embajada del D, el Ecuador en Londres, el señor Assange. Ella habla de alguien que está aquí en el Ecuador precisamente y que podría estar, digamos, cometiendo algún tipo de ilícito informático. Habla en realidad de un ruso, pero no dice el nombre. Exactamente. Pero Olavini pone un tuit a las 7 de la mañana también diciendo que él piensa que se refiere a él. ¿Por qué se sintió aludido? No dice que se refiere a él. Lo que él dice es que parecería ser que esto es una cacería de brujas. Pero a él. Dice, it seems like a witch hunt to me. To me. Me parece que es una... La traducción es me parece que es una cacería de brujas. No es que es una cacería de brujas en contra de mí. Pero to me es contra mí. La forma en la que lo pone denota que le parece a él que es una cacería de brujas. Sin perjuicio de eso. Imagínese que la señora ministra nos dice que existen dos rusos y un ciudadano clave de Wikileaks. Luego, en una entrevista que ha dado en las últimas horas, establece que estas dos personas rusas que han sido investigadas antes tienen antecedentes penales y que ya han sido antes juzgados y por eso tienen sus antecedentes en base a unos ataques a sistemas informáticos. Lo curioso aquí es que le cogen preso no a un ruso, no a un suizo, como dice la orden de detención, sino a un sueco. Y la única persona que no tiene antecedentes penales es él. Es decir, que existen dos personas, según la ministra del Interior, según lo que dice el gobierno, que estarían presas, que estarían, perdón, libres con antecedentes penales y la única persona que no tiene un antecedente penal es el que está preso sentado esperando a ver qué es lo que se le encuentra. No nos olvidemos qué es lo que pasó en la caución. Que justamente, pues, hablaban precisamente de él, pero no dicen el nombre y él se siente aludido. ¿Será que él ya venía sintiendo o presumiendo que podría ser involucrado en algún tipo de ilícito? Si nosotros oímos la declaración de la señora ministra, habla de un relacionado a Julian Assange, que vive en el Ecuador. En este caso, pues, Olavini vivía en el Ecuador y es amigo de Julian Assange. A cualquiera se le pudo haber ocurrido algo como eso. Pero lo importante no es eso, Janet. Lo importante es que ya dentro de la investigación, nosotros podemos establecer, nosotros pedimos que se nos haga, que se ponga en el expediente la llamada que se hace al 1-800 delitos para saber, lógicamente, qué es lo que se dijo. Y lo curioso aquí es que dicen que desde el viernes 1 de marzo hasta el 4 de abril se habían deshabilitado los, el sistema. Es decir, que el sistema no funcionaba y no grababa. Y que por tal razón no se puede entregar la grabación del 11 de abril. Es decir, que el 11 de abril el sistema estaba completamente intacto, estaba funcionando, pero que no pueden remitir la información porque el 11 de abril no se ha grabado la llamada. Tengo un dato para que usted nos pueda explicar un poco más, pero el dato es que el día que Olavini estaba intentando salir del país hacia Japón, hay una llamada de alerta al 1-800 delitos en donde se advierte que hay un extranjero con información delicada, presumiblemente del Ecuador y de otros países, que saldrá del país esta tarde y por eso es que logran detenerlo. Nuevamente es una imprecisión. En la llamada nosotros tenemos la transcripción de la llamada y no nosotros, sino en el expediente consta, hablan exactamente de que una persona llamada Marco llama al 1-800 delito y dice que conoce a la persona que la ministra del interior dijo en la mañana en la rueda de prensa. Como usted bien lo acotó hace un momento, la señora ministra nunca habló de Olavini, nunca dijo el nombre. Entonces esta persona llama y dice que lo conoce, que vive en tal lugar, además da el nombre mal, y dice que estaría saliendo del país. Eso es todo lo que dice. Nunca dice que es miembro de Wikileaks, jamás establece que supuestamente tiene una información que es con la que va a salir. Todo eso no consta en el expediente y son imprecisiones. Pero bueno, aunque no dicen los nombres, se hace referencia a Olavini, a quien también hizo referencia la ministra en la mañana. Olavini se sintió aludido y en la tarde efectivamente estaba tratando de salir del país. No nos olvidemos, Janet, que él tenía programado ese viaje con dos meses de anticipación. No es un viaje que él realiza porque sale Julián Assange. Coincide el día en que sal, le quitan el asilo a Julián Assange y él tenía su viaje. Tanto es así que en todas sus maletas él tenía todos sus elementos deportivos que después dijo el señor presidente que nunca se lo había encontrado. Es más, dijo que se lo encontró hackeando el momento de su detención, lo cual es mentira. Nuevamente, este es el parte policial en donde se establece todo el equipo de entrenamiento que él tenía para su actividad deportiva. Por lo tanto, eso también es una desinformación que se da desde el gobierno nacional. Claro, pero independientemente de lo que él informe que iba a hacer en ese otro país, digamos, hay una información que da una ministra de Estado, hay una llamada complementaria que hace referencia a la misma persona y que resulta ser verdad. Pero independientemente para qué haya sido el viaje, pues la información resulta ser verdad. Él intenta salir del país y no sé si usted puede confirmar o no que él tenía en su poder una serie de USBs o flash memories con información. Sí, claro. Él tenía muchísimas USBs y flash memories consigo en su viaje y con información lógica. Claro, en todos los proyectos que él trabaja. Acordémonos que Olavini es un desarrollador de software, encargado de privacidad, que lo que precisamente hace es trabajar en cualquier lado del mundo para brindar a nosotros seguridad y encriptación en nuestra información. Precisamente lo contrario de lo que se lo está acusando. Y no es que lo digamos nosotros como su defensa técnica. Lo dice todo el mundo. En todos los lugares se lo conoce a Olavini precisamente por eso, por ser una persona especialista en el tema de seguridad. Ahora, si Olavini estaba aquí realizando tareas, digamos, de su trabajo normal, dando servicio a distintas personas en el país o fuera del país, de lo que entiendo se le ha incautado 25 terabytes de información. ¿Por qué él no quiere permitir que las autoridades vean qué contiene esa información? Nuevamente es una imprecisión. Los 25 terabytes es la información completa de todos los dispositivos. No necesariamente es lo que tiene dentro de todos los dispositivos. Es la capacidad completa de todos sus dispositivos. Lo que han hecho es hacer una copia espejo y eso ya lo han mandado a los Estados Unidos, que fue lo que querían hacer desde el comienzo. Que lo manden, está bien. ¿Por qué él no revela sus claves? Es una conversación que usted y yo podemos tener aquí. ¿Será que porque no revela o podemos conjeturar alguna cosa? Lo importante es que cuando el Estado asume una posición de conjetura que no está pegada al derecho, se convierta en peligroso porque empiezan a darse las inconstitucionales y las violaciones a la ley y a los derechos civiles y constitucionales, en este caso de mi defendido. El Estado no puede por una presunción de que, a ver, si es que eres inocente, entonces ábreme todo, empezar con todo este tratamiento como si una persona fuera realmente un delincuente. Tiene que actuar sobre hechos. Eso es lo más importante. ¿Usted conocía que hay una ya una solicitud de otro país de intercambio de información? Es decir, que haya una colaboración internacional por parte del Ecuador para que entregue información sobre Olavini. No, no tenía conocimiento. Y nuevamente, eso no está en el expediente. Cualquier tipo de información que sea requerida sobre mi cliente debería haber sido notificada a sus abogados, lo cual nuevamente viola todos los principios de derecho internacional que le amparan a Olavini. Pero si eso es verdad, ¿le preocupa? No, la verdad es que no. Aunque sabemos de las intenciones que siempre fueron esas. Acordémonos que todo esto es un tema político. Olavini es el primer preso político del morenismo. Y se ha configurado así y se ha demostrado que es así. Entonces es importante establecer que hasta que el gobierno ecuatoriano no nos diga qué, cuándo, cómo y dónde supuestamente Olavini cometió un supuesto ilícito, cualquier otro tipo de información lo único que genera es presión política para mantenerlo en la cárcel. Entre la información que yo he recopilado, cuando él vino al país, vino contratado por quién? Él pertenecía a una empresa que se llamaba ThoughtWorks. Es una empresa norteamericana que vino precisamente al país a abrir sus oficinas, lo cual lo hizo. ThoughtWorks existe aquí en el país. ¿Esta empresa, ThoughtWorks, trabajaba para Senaín? No. ¿Nunca trabajó para el Senaín? No de la información que tenemos. ¿No tiene ningún solo contrato con la Secretaría de Inteligencia o con la ex Secretaría de Inteligencia? No. Luego él forma otra empresa. Su sigla es UnCAD. Ah, Olavini no, no es una empresa. Él funda una asociación que no tiene lucro. Es una asociación, Centro de Autonomía Digital. Es uno de los miembros fundadores, uno de los miembros fundadores. Y lo que hace este CAD es precisamente trabajar en herramientas de open source para que todos los ciudadanos tengan acceso libre y no pagado a sistemas informáticos, preservando su privacidad y, lógicamente, su información. ¿Y qué tipo de clientes tenía, por ejemplo, con, digamos, ya aquí, a través de esta asociación o ya a nivel particular, para quien trabajaba? Olavini siempre ha trabajado bajo relación de dependencia hasta el año 2017. Vino con ThoughtWorks y siempre se mantuvo como en relación de dependencia, es decir, era un empleado de esta empresa. De esa misma empresa. Luego, cuando esta empresa se vende, él cambia y, lógicamente, cambia de empleador a otra empresa de nacionalidad española, que se llama GESPAN Norte Sur. Y con ella está hasta enero del 2019 como empleado. En enero del 2019, Olavini lo único que hace es decir, bueno, voy a seguir trabajando con ustedes, pero no como empleado, sino directamente como un consultor independiente. Abre su RUC aquí, factura a esta misma empresa y empieza a declarar. Ahora, de las cosas, y creo que le pregunté la vez pasada también sobre esto, la vez pasada que vino a la entrevista, y es algo que, digamos, levanta curiosidad, por lo menos, es el hecho de que él tenga su propio servidor y que haya pagado 250 mil dólares por el servicio de Internet a Telconet en los últimos cuatro años. Lo cual, de lo que he averiguado, es demasiado para una persona, para una sola persona. Y también su facturación no corresponde, o sea, no justificaría este gasto, los 150 mil dólares en un servidor. Yo le pregunto a usted, Janet, según quién es demasiado. Tenemos que estar dentro del aspecto en donde él desarrolla su profesión. Si él tiene 40 proyectos diferentes, pongamos un caso, no lo sé, es un ejemplo, 40 proyectos diferentes, en los cuales él necesita respaldar esa información, la va a tener segura, y la tiene segura en dónde? En una empresa constituida legalmente en el Ecuador, que brinda servicios no solo para él, digamos que es Banco del Pichincha, 24 horas, a cualquier otro tipo de persona. Y tiene su servidor ahí con una dedicación exclusiva, porque precisamente para preservar la información, para que no sea objeto de un ataque, la tiene no compartida con otras empresas, sino directamente dedicada para él. Un servidor. No, no, eso no es muy común, porque es extremadamente costoso. Pero, digamos, por las actividades de él puede ser. Pero también lo que se está mirando es si es que su facturación, es decir, los ingresos que él tiene, pueden cubrir este costo. Pero claro que sí. Hagamos una relación. Él más o menos facturaba, o le pagaban ya en neto, en su cuenta, 17 mil dólares mensuales. Desde el año 2008 creo que es que empieza a trabajar con Torbos. Y es lo mismo que ha pagado. Él pagaba un aproximado de 4 mil 500 dólares en servicios informáticos. No es solo el servicio para que te tengan alojado ahí el servidor, sino entre Internet, housing, provisión de electricidad, absolutamente todo. Entonces, nuevamente son imprecisiones. Janet, yo creo que es muy importante hablar de qué es lo que ha pasado en el proceso. Sí, esa era mi siguiente pregunta. Ustedes solicitaron que haya una libertad. Por eso. Pues porque han expuesto todas estas supuestas irregularidades en todo este proceso de investigación. ¿Qué pasó? Explíquenos cuál fue la, digamos, el argumento legal que ustedes presentaron y la figura. Primero, como usted conoce, primero lo que nosotros decimos fue apelar a la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue negada de dos de los tres jueces que conformaron el tribunal. Nuevamente aplaudimos la valentía de la única jueza que realmente falló en derecho, porque la decisión del juez será motivo de análisis no solo en cortes nacionales, sino en cortes internacionales. Pero luego de esto, nosotros valiéndonos de una figura que existe en el Código Integral Penal, que es la caución o la fianza, solicitamos la fianza. ¿La fianza qué es? Es un mecanismo para suspender la prisión preventiva y es la regla general. Es decir, se aplica para todo tipo de delitos, siempre y cuando no se cumpla, siempre y cuando se cumpla con unas causas que son las inadmisibilidades. Es decir, solo hay cuatro razones para que no se otorgue una caución. En delitos contra menores, personas con discapacidad o adultos mayores. Delitos con pena de más de cinco años, en este caso tampoco es así. Cuando ya tuvo fianza y la incumplió, que es la ejecución de la fianza. Y en delitos de violencia intrafamiliar. Estas son las únicas exclusiones para una fianza. Es decir, el juez de instrucción no tiene la potestad de decir o de analizar si es que procede o no procede la fianza. Tiene que verificar que se cumpla con los requisitos de admisibilidad y en base a eso fijar un monto. ¿Sabe cuál fue la respuesta de la jueza luego de la deliberación? En vista de que Fiscalía no ha encontrado absolutamente nada en contra del señor Olavini y por lo tanto no existe una víctima, no podría ella poner un valor a la fianza. Es decir, nuevamente atropella el principio de inocencia sin defendida. ¿Pero eso lo tiene por escrito usted? Pero claro que sí, es una decisión de la jueza. Y dice, como Fiscalía no ha encontrado nada, no hay una víctima, no puedo saber cuánto es el daño y no te puedo cuantificar la fianza. Es algo que se aleja no solo de la realidad jurídica, sino de la realidad terrenal. Nunca he visto yo, en mi poca experiencia, tal vez como abogado litigante penal, que esto se haya dado. Y coinciden conmigo algunas otras personas que esto fue una atrocidad. Ahora, la explicación quizás a eso podría ser que, ante todo lo que sucede en este país, se les da a algunas personas ese tipo de beneficios o se aplica la ley, pero se van del país. ¿Será que en este caso se sospecha que puede irse del país? ¿Esa es una justificación para no aplicar en este caso la fianza? Tanto fue así, Janet, que nosotros en el momento de la caución dijimos, entreguennos, dennos la fianza y póngannos todas las otras medidas de prohibición. Póngame el grillete, póngame la prohibición salida del país, incluso póngame, si quiere usted, una vigilancia. Y nada de eso fue tomado en cuenta. Se demostró que no solo Olavini no iba a salir del país, sino que tiene arraigado aquí su patrimonio, tanto económico como emocional. Tiene una, tenía una, todavía tiene, porque están los fondos ahí, una inversión que hizo aquí para sacar nuevamente ya un permiso de residencia permanente. Es decir, Olavini no tenía la más mínima intención de salir del país. Nadie deja 40 mil dólares en la cuenta y se va para no volver, pues. Jamás. Nada de eso fue analizado. Este caso se ha convertido en un caso político de ejemplo de la presión que tiene, en este caso, la función judicial por parte de la función ejecutiva, para mantener a una persona presa hasta encontrarle algo que haya hecho. Y con esto termino. Es como este ejemplo. Hay un asesinato y yo te digo, tú mataste a alguien, tú mataste a esta persona. Y te dicen, bueno, dime a quién maté. No sé, pero tú lo mataste. No he encontrado ni el arma, no he encontrado ni el cuerpo, pero yo sé que tú lo mataste. Y hasta encontrar algo para eso, te dejo en la cárcel allá que te pudras hasta ver qué es lo que te encuentro. Pero digamos, esta relación con Juliana Sánchez, ¿usted considera que no debería ser desde ningún punto de vista sospechosa, por lo menos? Entre usted y yo podemos... O sea, no se trata de cualquier persona, se trata del mayor hacker del mundo. Ahora se lo dice hacker, antes se lo decía el mayor develador, el mayor periodista. Todo depende de la implicación donde esté. Pero ese no es mi tema. Yo periodista nunca le he dicho. Siempre ha sido un hacker, es una persona que roba información. Puede ser. Que hay información útil, importante, que ha develado, sí. Sí, pero él roba información. Y tenemos aquí una persona que, pues, de alguna manera tiene vínculos con él. Tiene una amistad con él. En principio de amistad, pero que lo haya visitado 15 veces... En siete años. No es un motivo de, por lo menos, de sospecha. En lo absoluto. ¿Qué pasa cuando usted tiene, y este ejemplo creo que lo apruzó en la entrevista anterior, cuando usted tiene a una persona, un allegado suyo, que está en el hospital por siete años porque no puede salir, usted lo va y lo visita en el hospital. Y tal vez no solo 15 veces, sino muchísimas más. Aquí esta persona que tuvo un asilo diplomático extendido por el Ecuador, estuvo en nuestra embajada, la persona que en este caso ahora es procesada, lo visitó 15 veces en un periodo de siete años. Entonces no se lo puede atribuir que porque lo ha visitado mucho, entonces es culpable por asociación. Y esa conjetura, como le digo, podemos hacerla entre usted y yo. Hasta eso podemos conversarlo en una mesa de estar. Pero no se puede establecer que por eso el gobierno del Ecuador, a través de sus instituciones, use eso para criminalizar a una persona, para perseguir a una persona y no hechos. Si eso hubiera hecho el gobierno ecuatoriano y me hubiera presentado pruebas de que con esta computadora se hizo, esta es la información que se extravió, este fue el sistema que se hackeó, entonces yo dijera, bueno, algo pueden tener. Pero tanto es que hasta el momento no tienen nada. Que la misma jueza, la jueza nos dice, como no se ha encontrado nada, no te puedo poner una caución porque no sé el daño que has hecho. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir en este proceso? Nosotros estamos, lógicamente, con la confianza de que el señor presidente y la señora ministra acudan al llamado de la fiscalía a explicar cuáles son las verdades de sus dichos. Porque, como le digo, hasta ahora en el expediente no hay nada. Nosotros estamos analizando, pues, la posibilidad de presentar un avescorpos. Porque ya esto ha trascendido cualquier aspecto legal y se ha convertido en un tema humanitario. No lo digo yo nuevamente, no es la defensa de Olavín. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU, conjuntamente con los relatores de libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana, han manifestado su preocupación y han solicitado explicaciones al gobierno ecuatoriano que deberán hacerse públicas el 7 de julio, según lo que dice la misma carta. Entonces, no somos nosotros. Esto es una preocupación internacional porque se está criminalizando a una persona por haber sido amigo de alguien, o porque estaba saliendo, o por cómo se viste, o porque es grandote, o porque tiene USBs con las cuales viaja. Eso no se puede dar en un Estado de Derecho. Perfecto. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Veamos qué sucede en este caso.